La oportunidad que tenemos de trabajar en conjunto significa esto, de los hechos, las concreciones. Hoy el senador ha procedido a la firma del contrato para la construcción de 104 viviendas. Nosotros desde la provincia ya entregamos el acta de preadjudicación de la obra del gimnasio del barrio Belluñón. Estamos poniendo en marcha ahora un ratito más el Instituto de Formación Docente. Estamos también iniciando la obra de remodelación del Jardín Infante 73 y vamos a hacer durante el corte del riego la impermeabilización del canal principal y impermeabilización del canal secundario. Así que bueno, estas son las obras que estamos llevando adelante en estos días. Señores, que este nuevo año nos venga con más trabajo. El trabajo dignifica, el trabajo da bienestar al pueblo. Muchas gracias por venir. Y les digo una cosa, tenemos un año con más trabajo. Tenemos un año con más felicidad. El trabajo da recursos, el recurso da soluciones. Así que lo que tenemos que tener es paz social, es unión de pueblo, es luchar por una gestión, por una gestión atípica. Yo el otro día le decía a los muchachos del Consejo, estando nuestro Consejo Oficial y nuestra oposición que también son amigos, los muchachos colaboren que esta gestión, si tiene éxito, no va a tener éxito para el Intendente, va a tener éxito para un pueblo y quienes vengan en la próxima gestión encuentren cosas en viaje. No importa que lo que nosotros empecemos lo inauguren otros. Es para nuestro pueblo. Gracias.